Token Valparaíso es una propuesta visual en el campo de las tecnopoéticas que mezcla postfotografía e inteligencia artificial para aproximarse al imaginario porteño a través de una mirada algorítmica que cita al laureado fotógrafo nacional Sergio Larraín. Un modelo generativo de lenguaje natural es entrenado con la técnica fotográfica del autor para recrear y actualizar su célebre visita al puerto en 1963, de la cual emergieron notables imágenes de la ciudad, de su paisaje urbano y de su bohemia y que hoy conforman una impronta ineludible del acervo fotográfico de Valparaíso y de la imagen global que esta ciudad proyecta al mundo a través de internet. La obra forma parte de la decimosegunda versión de la Bienal de Artes de Valparaíso y puede ser visitada hasta el 19 de mayo en las magníficas dependencias de la Galería Municipal de Artes ubicada en calle Condel número 1550 en el sótano del Palacio León.